Abordamos el tema de la barrera automática, una de ellas ya finalizada, pero la otra, digamos, a punto de instalarse, la del lado este, donde de hecho ya el municipio, la obra civil, que es responsabilidad de la municipalidad, ya lo llevó a cabo. Y abordamos también el tema del centro cívico, para poder pensar ya en la cuarta etapa, y digo la cuarta etapa porque, bueno, la primera fue la incorporación de pilotines, creo que alrededor de 86, luego el encadenamiento de todos estos pilotines fue la segunda etapa, y la tercera etapa fue parar las columnas y te echar. Les llevé la liquidación, nosotros habíamos recibido oportunamente del gobierno de la provincia 870.000 pesos, y el municipio lleva invertido 1.100.000, o sea, hizo uso de recursos propios como para ir llevando adelante la obra. En ese aspecto, el doctor González me aseguró que en el transcurso de esta semana o la próxima, estaría reincorporándonos esos 300.000 pesos como para dejar la cuestión saldada, y de hecho que se lo agendó como para conversarlo con el ministro, en este caso de Obras Públicas, Hugo Testa, para poder hacer, digamos, en el término de aproximadamente 30 días, darme información respecto a cuál puede ser el avance de obra en el año en curso. De todas maneras, ante los bolsillos flacos de la provincia, lo importante sería que no se corte la cadena de pago de certificados de obra y de avance de obra del centro cívico, que sería bueno que continúe como realmente debe ser, ¿no? No, no, por supuesto que sí, hacia eso se apunta. Ocurre que justamente cuando hablas de bolsillos flacos, el gobierno de la provincia está llevando a cabo gestiones con el gobierno de la Nación de situaciones que tienen que ir resolviendo en la fase económica, y que seguramente van a encontrar el punto de acuerdo. Por el otro lado, definitivamente nos pusimos de acuerdo con el doctor González de que esta es una obra que él necesitaba indefectiblemente hacer un relevamiento de todas aquellas cuestiones que pueden estar pendientes para ponerse bien al tanto de la situación en el orden provincial, ¿no? Una conversación a nosotros nos acompañó en esta oportunidad a la parmía del secretario de Gobierno y Marita Bravi de Natali, que es una de las referentes del equipo de trabajo del centro universitario, donde le están proponiendo, digamos, un trabajo que ya realizaron, que es el curso pedagógico, que ya lo llevaron a cabo el año pasado con mucho éxito, y de hecho tienen una cantidad de inscriptos muy importantes. Lo importante que les llamó, digamos, poderosamente la atención al ministro fue que el año pasado cuando se inscribieron 33, en el transcurso del año cuando se finalizó el curso, finalizaron 30. Eso es muy bueno porque habla de una mínima deserción y es lo que quizá motive la decisión del ministro a que nuevamente se haga en Marcos Juárez. No quedó el firme compromiso porque la política del ministerio es ir haciéndolo itinerante y a lo mejor a Marcos Juárez le volvería a tocar dentro de un largo tiempo, pero dada la respuesta tan positiva que hubo en el ciclo anterior, es muy probable que se lleve a cabo. Quedaron entonces en nuevamente conectarse ya directamente con el centro universitario, así que realmente fue una reunión muy agradable y de perspectivas muy interesantes. Luego conversamos con el ministro, ya desafectada Marita en este caso, seguimos hablando de las cuestiones que tienen que ver con aquellas que se iniciaron oportunamente y precisamente en la administración anterior con la presencia del mismo ministro, o sea que es mucho más fácil de ir viendo y él interpretando los motivos. Uno de ellos es la escuela Rivadavia, yo recuerdo que en el momento en que se llevó a cabo Expo Inta, que precisamente vino en representación del gobierno de la provincia el ministro de Educación, recorrimos la escuela Bernardino Rivadavia con sus directivos, por cierto, donde ellos le mostraban la necesidad de la ampliación de la misma y hasta inclusive de la necesidad de adquirir terrenos colindantes como para poder llevar a cabo este tipo de ampliación. Fui a la visita del ministro precisamente nutrido de documentación que nos acercó la escuela oportunamente y que quedaron ya a disposición de él, recordaba perfectamente por supuesto la visita y la recorrida de esta escuela y de hecho también ahí quedó el comprometido en forma personal de entrevistarse con el ministro de Obras Públicas para ver de qué manera pueden ir pensando en darle una respuesta a la escuela. Con la escuela San Martín estuvimos hablando de lo que es, digamos, un inconveniente que surgió ahí dentro de lo que fue oportunamente la remodelación y la puesta a punto del edificio donde lamentablemente fracasó el trabajo que se hizo en la parte de cubierta del techo y que hay que darle una solución. Ahí también le dejamos nuestros presupuestos que ya los venimos conversando desde hace un tiempo y en los dos casos puntualmente se comprometió en el término de 15 o 20 días en estar dándonos la información respectiva una vez chequeado en los ministerios que corresponden. Sí, lo de la escuela San Martín es realmente serio y también creo que es objetivo del municipio un poco bregar por estos edificios que si bien son de la provincia, el primero que se entera de esta cosa es el intendente y al primero que le llegan las quejas es el intendente y sin duda son hechos graves porque el gobierno ha gastado un interesante dinero en la reparación de esa escuela y el trabajo ha sido lamentable. Lamentablemente yo le comentaba precisamente ayer al ministro, recuerdo de estos recursos cuando venían, y vos también te debés acordar Miguel, cuando venían canalizados hacia la comunidad regional que a partir de ahí después se distribuían, depende el establecimiento a qué municipio correspondiera. Y ciertamente hubo ahí un responsable como inspector que nos cubría todo el departamento y que en honor a la verdad cumplió acabadamente como corresponde con su tarea. Lamentablemente esta institución, la escuela San Martín, esta inspección o este inspector dio el ok al trabajo realizado y ciertamente fue un fracaso, o sea, estamos hablando de una malpraxis, definitivamente. Pero claro, la empresa que ejecutó cuenta con el aval de que inspector autorizó y hoy el fracaso está a la vista y evidentemente hay que buscar una solución, no nos vamos a quedar ahí en que por qué se cometió ese error, el error está, hay que salvarlo ahora, hay que solucionarlo. Nosotros tenemos la mejor predisposición y la misma dirección de la escuela te lo puede aseverar lo que estoy manifestando, pero de hecho entramos en un cuello de botella cuando hablamos del monto a invertir, no obstante ofrecemos la participación y en esos términos se lo planteamos ayer al Ministro, así lo interpretó, así lo reconoció, así lo aceptó, estaba también informado de esta situación y bueno, en la brevedad le pedí que por favor nos diera una respuesta porque si bien es cierto, las dos son necesidades, sin duda alguna, pero urge y es mucho más fácil, económicamente hablando, llevar a cabo la reparación de la escuela San Martín.